No más tristezas Ni bares solos No más bellezas Que acaben pronto Voy a caminar Queriendo llegar No soy un viejo Que nada espera Busco mis brazos Y quien me quiera Soy muy capaz De amar de verdad Volveré a buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar Para después Pues esta vez no espero No seré Ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado Muy atrás Pues para mí La vida sigue Sigue Quiero llenarte Quiero decirte Que un nuevo día Radiante está Hoy para ti Que viva el canto Que llene el alma De aquel cariño Que nunca acaba Viva el corazón Soy el que todo Volveré 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 A buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar Para después Pues esta vez no espero No seré No seré Ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado Muy atrás Pues para mí La vida sigue Sigue Volveré No seré No seré No seré No seré No seré No seré Líder No seré Sigue